A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. Los derechos humanos han tenido una evolución importante a lo largo de la historia. Actualmente existen derechos de tercera generación reconocida por el marco jurídico de diferentes estados. Y para algunos jurisconsultos existen derechos de hasta cuarta generación, enfocados principalmente en el acceso a tecnologías de la información. El derecho a la identidad es uno de los más importantes para cualquier ser humano. Este tiene dos dimensiones. La primera es conocida como estática, misma que se refiere a la identificación física, biológica o registral de la persona. La segunda dimensión es la dinámica y trata sobre el conjunto de atributos y cualidades que definen la personalidad de cada individuo. La identidad nos permite comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es por esto que desde el instante mismo en el que nacemos, tenemos derecho a un nombre y a una nacionalidad. Pero también es importante saber cuáles son nuestros orígenes, quiénes son y fueron nuestros familiares, nuestras costumbres y la cosmovisión que compartimos con nuestra familia. Pero no en todos los casos, los niños tienen acceso a la información sobre sus orígenes y sobre su entorno familiar. En el caso de los niños adoptados, existen circunstancias que les dificultan conocer de dónde vienen, la situación de sus padres biológicos y las razones de su adopción. Esto puede generar ciertos conflictos de los niños que han sido adoptados y por esto la Convención sobre los Derechos de los Niños obliga a los estados a adecuar la legislación para proteger su derecho a la identidad. Es por esto que para hablar de este importante tema, he invitado al abogado David Castillo Aguirre. El abogado David Castillo es abogado por la Universidad de los Hemisferios y profesor en la misma universidad en la carrera de Derecho. También es magíster en Derechos Humanos, tiene menciones en exigibilidad estratégica por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es consultor de organismos no gubernamentales y varias instituciones intergubernamentales que están enfocadas en la defensa de los derechos humanos. Y actualmente es candidato a doctor por la Universidad Austral de Buenos Aires. Yo también he sido alumna de varias universidades como David y le agradezco por acompañarnos en este día. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, Marjorie. Yo muy contento de estar hoy en tu programa y feliz de poder conversar de este tema tan apasionante. Claro que sí. Para muchos la adopción conlleva un riesgo. Es un tema que no se habla mucho dentro de la sociedad, a no ser que estés en un caso cercano. Que el niño adoptado desconozca sobre sí mismo, sus orígenes y la razón que tuvieron sus progenitores para darlo en adopción, la identidad del sujeto que está ligada directamente a la construcción de su individualidad y de su historia. Por lo tanto, pues los niños tienen derecho a conocer la verdad para salvaguardarlos de eventuales manipulaciones o engaños que pueden venir en algún momento de su vida. Me gustaría saber desde una perspectiva jurídica, ¿cuáles son las implicaciones que tiene para los derechos de nuestros niños, de los niños adoptados, ocultarles información respecto a su origen y proceso de adopción? Perfecto, Mario. Y tú decías algo que es muy importante, que tiene que ver con la verdad. Entonces, todo esto parte o nace del derecho que tenemos las personas a conocer nuestra propia verdad. Por supuesto, en el caso de la adopción, y yo lo digo como persona adoptada que soy, en el caso de la adopción, nosotros tenemos algunas barreras que tenemos que sobrepasar. Respondiendo precisamente a la pregunta, ¿qué implica o qué implicaciones tiene en el ámbito jurídico? Por ejemplo, no decirle a una persona que es adoptada. En realidad, la implicación directa es la violación de su derecho a la identidad. Ese es el primer momento. Es decir, ¿a qué tiene derecho una persona adoptada en materia de identidad? En primer lugar, a saber que es adoptada, es decir, conocer su condición de tal, y posteriormente, que es la parte más compleja, a acceder a información sobre su origen, su familia consanguínea y su historia personal. Entonces, respondiendo a la pregunta, la implicación es la violación frontal de un derecho que en realidad no está todavía muy bien comprendido. Entonces, muchas personas podrían pensar equivocadamente que ocultarle la condición de adoptado a alguien sería más bien beneficioso, cuando en realidad es todo lo contrario. Es una vulneración a su derecho a la identidad. Y por un lado, el secreto de los padres adoptivos, por otro, el derecho al anonimato de los progenitores biológicos. Y tal vez el más importante, el derecho a la identidad, como nos has mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede hacer cuando, en algunos casos, estos derechos han entrado en conflicto? Y si consideras que nuestras instituciones actualmente son claras en lo que respecta a los derechos de los niños en adopción. En efecto, Marjorie, tenemos una suerte de triángulo, ¿verdad? Es decir, donde tenemos tres actores, cada uno con sus propias pretensiones, sus propios derechos. Pero, por supuesto, uno de estos actores es el niño adoptado. Y el niño adoptado tiene a su favor un principio que es la carta más fuerte, el principio de interés superior. Entonces, las pretensiones, por ejemplo, de los padres y madres adoptivos y de los padres y madres biológicos, que casi siempre son las madres, dicho sea de paso, las que tienen que cargar con el abandono, el concepto de abandono, tienen, por supuesto, sus propias pretensiones. Sin embargo, ninguna de estas debería tener más peso en esta suerte de contradicción, si es que acaso, que el derecho a la identidad del niño. ¿Por qué? Porque el derecho a la identidad del niño se configura como un derecho humano y, además, es un derecho que goza del principio de interés. Es decir, tiene mucho a su favor. En cambio, la pretensión del anonimato, por ejemplo, el derecho a permanecer en el anonimato y el derecho, que en realidad yo no pienso que es un derecho, pero que se le considera como tal a no decirle a mi hijo o mi hija que es adoptado, quedarían como en un segundo plano. Por supuesto, esto no es fácil. Y ahí está lo que tú me decías, lo que me preguntabas. ¿Cuál es el rol del Estado en este sentido y qué es lo que deben hacer o han hecho las instituciones? Y en realidad hay bastante confusión. Es cierto lo que tú decías en la introducción. Este no es un tema muy, muy hablado, más bien es muy específico y muy concreto. Normalmente cuando uno piensa en adopción se preocupa del proceso anterior a la adopción, es decir, cómo adoptar. Una vez que se da la adopción, pues bueno, dele para adelante y mucha suerte. Pero no es así, no termina. En realidad empiezan muchos problemas. Y la adopción justamente tiene eso, ¿no? Las instituciones hacen un seguimiento, hacen asistencia psicológica, me refiero por ejemplo al FIES, pero parece que no es suficiente porque es muy corta, porque queda corta, y porque finalmente el acceso a la información de las personas adoptadas es sumamente complejo. Y también existe una creencia, por así decirlo, generalizada sobre una incapacidad supuesta de nuestros niños a formular opiniones informadas en algún momento que pueden ser tomadas en cuenta para las decisiones que tienen que ver sobre su propio bienestar. Algunos pues llaman a esta visión el adultocentrismo, misma que le da a los padres biológicos o adoptivos o a las instituciones que mencionas la capacidad de decidir sobre la vida de los niños jurídicamente hablando. ¿Esto crees tú que afecta de alguna forma los derechos de los niños y desde una perspectiva legal y relacionada con la adopción, hasta qué punto la inmadurez de los niños es una limitante para que puedan acceder o no al conocimiento de sus orígenes? Esa es una excelente pregunta. Y bueno, en realidad, el proceso de crecimiento de un ser humano, por supuesto, tiene etapas. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina? Incluso desde la psicología se han manifestado diciendo que la persona adoptada tiene que saber que es adoptada desde siempre. Es decir, tiene que ser un proceso de acompañamiento desde que es adoptada en adelante. Es decir, sería un error pensar que uno debe esperar a que la persona entre en uso de razón o que sea adolescente o joven adulta para empezar a contarle. Más bien lo contrario. Es decir, hacer un proceso de asimilación desde lo más pequeño posible. Obviamente hay adopciones de niños más grandes. Ahí evidentemente hay que hacer un trabajo distinto. Pero tiene que haber un respeto hacia el ser humano. Es decir, si yo veo al niño, al menor, justamente con esta visión adultocéntrica, es decir, no va a poder asimilar nada. Yo tengo que hacer todo por él. Yo tomo todas sus decisiones. Entonces, en realidad lo estoy reduciendo. Es como subestimarlo también, ¿verdad? Sí, perfecto. Es como subestimar su capacidad de saber la verdad, de conocer su historia, de asimilar su condición y su propia vida. Lo contrario a un cambio es esto, ¿no? Es decir, hacer un acompañamiento desde muy, muy pequeños para que puedan ir asimilando. Digo, no es fácil, pero ¿qué parte de la vida lo es? Es decir, es así. Entonces, ser adoptado es algo que se debe decir con orgullo. Y no tiene que ser un tabú, un trabajo de, bueno, ocultemos lo que más podamos, porque eso normalmente es más traumático cuando uno se entera. Lo contrario es el acompañamiento, lo contrario es la revelación desde muy jóvenes. Y eso es justamente el aspecto jurídico, porque nosotros decimos que esto no es solo una decisión de bondad, que lo es, por supuesto. Es también un respeto al derecho ajeno. Es decir, tu hijo, tu hija tiene derechos. Y tú, como padre o como madre, eres el primer garante de esos derechos. Entonces, más vale que se vea de esa manera. Claro que sí. Y hablando desde los progenitores, existen diferentes causas, pueden ser económicas, sociales, incluso temas de salud, ¿verdad? Que te pueden motivar a entregar a tus hijos en adopción. Incluso algunos actores políticos a veces han hablado sobre la posibilidad de ser más ágil la adopción en los casos de niños que hayan nacido producto de una violación. Uno de los derechos de los padres que deciden entregar a un hijo en adopción es el anonimato. Pero la pregunta sería ¿hasta qué punto el anonimato puede restringir el derecho a la identidad de las personas que han sido adoptadas? Y si en algún momento los padres biológicos deciden dejar este anonimato y mostrarse al niño que ya ha sido adoptado, ¿debe primar la decisión del adoptado? ¿en este caso sea esta conocer a sus padres biológicos o mantenerlos en el anonimato o cuál debería ser el camino? Este es uno de los aspectos más interesantes de esta investigación que yo hice que dicho sea de paso va a salir próximamente publicado en un libro. Pero, a ver, ¿qué es importante de considerar aquí? Por un lado, cuando una persona decide entregar a su hijo que debe ser una de las decisiones más duras que se pueden ocurrir en la vida de un ser humano. Por supuesto, lo primero que uno piensa es eso, ¿no? Es decir, voy a mantenerme en el anonimato para darle una oportunidad de que haga una vida en otra familia, ¿verdad? Perfecto. Digo, en esencia, eso no está mal. Ahora, hay información que es importantísima. ¿Por qué? Porque el niño o la persona adoptada tiene derecho a saber y también tiene derecho a no saber. Es decir, yo como persona adoptada quizás no quiero saber, no estoy listo, no me quiero enterar, pero eso debería ser una decisión mía. Ahora, si yo quiero saber porque hay muchas personas adoptadas que necesitan construir su identidad a partir de esa verdad y no pueden hacerlo porque no hay ningún rastro, no hay ningún registro, no hay ninguna documentación sobre su adopción o sobre su proceso de entrega, entonces no van a poder. Y claro, ahí el derecho a la identidad queda truncado, queda a medias porque yo, a pesar de que me muero de ganas de saber, no lo logro. Entonces, ¿qué podría hacerse? Incluso en casos tan duros como la violación, por ejemplo, dejar registros sobre las personas que son entregadas para un proceso de adopción. Y cuando digo registros me refiero, en efecto, a nombres, apellidos, historia clínica. Hay muchas personas que esto no se habla mucho, la salud, por ejemplo, la persona adoptada que no conoce sus orígenes, no conoce sus rastros médicos, por ejemplo, y entonces esto es muy importante. Y en efecto, ellos en algún momento quizás tienen derecho a acercarse a su verdad, a su historia, y eso no implica bajo ningún aspecto romper con los lazos filiales de la adopción, cambiar de padres, ni mucho menos, porque es en cambio el miedo de los padres adoptivos. No quiero que vaya con su familia biológica y me abandone. Y en realidad no debería funcionar así. Es decir, la afiliación va a mantenerse, la adopción no está en riesgo, lo que está en riesgo es la verdad y la identidad de tu hijo y tu hija adoptada. Entonces, la búsqueda más bien debería ser acompañada a partir de la información, pero sin esa clave, sin esa información. No hay por dónde ir, no hay un hilo de dónde jalar. Es un tema muy complejo, ¿verdad?, que requiere cierto grado de conciencia y de entendimiento. Y David, yo entiendo que la adopción es un proceso que además en nuestro país tarda varios años. Si bien es cierto este proceso requiere varios filtros para garantizar la seguridad y bienestar de quienes adoptado el tiempo, a veces puede ser un desincentivo para muchos adultos que decidan adoptar a un niño. ¿Crees tú que las leyes actuales deben ser reformadas para agilizar la adopción? Y en este mismo sentido, ¿qué tipo de reformas deberían implementarse para garantizar el derecho a la identidad de los niños adoptados? Muy bien. Bueno, voy a dividir eso en dos preguntas. La primera, con el tema de la reforma, por supuesto, me parece que, a ver, es importante considerar que el tema de los tiempos no puede ser, como digo yo, ni muy muy ni tan tan. Es decir, no puede ser muy largo, pero tampoco puede ser tan corto porque tú tienes ahí un menor de edad, un niño, que tiene que ser protegido. Entonces, tengo entendido que los gobiernos, los últimos, han intentado reducir los tiempos de adopción porque eso no está en la ley, es decir, eso se hace o se instrumenta a través de normas interiores y a través de acuerdos ministeriales. Entonces, se ha intentado reducir los tiempos porque, en efecto, estaba durando mucho y eso puede hacer que la gente pierda la paciencia. entonces, se ha logrado bajar un poco los tiempos con este afán, ¿no? Es decir, intentemos que dure un poco menos sin saltarnos las cosas mínimas, una entrevista, idoneidad, es decir, saber a quién le estás entregando un niño, ¿no? Porque el niño está en manos del Estado y se lo entrega a una familia. Entonces, esto no es poca cosa. Ahora, yo en mi investigación no me he concentrado mucho en los tiempos, soy consciente de que en efecto hay las críticas y me parece que eso es lo que sigue, es decir, lo que toca es ocuparse también de cuánto está demorando, aunque entiendo que hoy es menos que antes, persisten las quejas. Luego, a propósito de la reforma, yo creo dos cosas, una es que hay un artículo del Código de la Niñez que debería ser reformado que es esta opción de dejar en anonimato la identidad de los progenitores, porque ahí dice claramente en el artículo, si no me equivoco, 156 más o menos, hay un numeral que dice que los progenitores podrán dejar prohibición experta, de su identidad, es decir, mantener el anonimato. Yo creo que esa pequeña frase debería expulsarse del sistema, yo creo que debería ser al contrario, debería haber una obligatoriedad de dejar información justamente para preservar el derecho a la identidad y eso, digo, no sería la solución de todo el problema, pero sería un primer paso hacia adelante en una posible reforma del Código que viene ya varios años debatiendose en la Asamblea y después, me parece que son reformas de ajuste, por ejemplo, basta con un acuerdo ministerial para ampliar el proceso de seguimiento psicológico de las familias adoptivas, es decir, muchas personas se preguntan, bueno, ¿cómo le digo a mi hijo que es adoptado? Normalmente necesitas un buen acompañamiento psicológico que debería ser prestado para el Estado, la norma actual habla de dos años, pues si usted lo piensa, en dos años mi hijo tal vez ni siquiera está caminando, entonces puede quedar muy corto, yo en la propuesta que hago en el libro este que está por salir, me refiero a la, digo, hasta la mayor edad, me parece que una persona adoptada debería tener acompañamiento psicológico de toda su asimilación hasta ser mayor de edad, pero bueno, sé que es ambicioso, la salud mental parece no ser una prioridad en la actualidad. Y ahí, para finalizar este espacio, yo estoy segura de que al otro lado de la pantalla existen muchas personas interesadas en este tema, ¿y qué le podría recomendar a los padres adoptivos para que puedan guiar a sus hijos adoptados que quieran conocer sus orígenes para reducir el impacto que eventualmente una noticia de esta naturaleza pueda generar en ellos? Sí, bueno, ahí sí, pues me dirijo a todos padres y madres que están buscando adoptar o que ya han logrado adoptar. Primero, siempre les doy mi mensaje de agradecimiento, yo soy una persona adoptada y sé lo que implica es literalmente salvar vidas y salvarse a uno mismo y creo que lo primero que ellos deben hacer es interiorizarse, saber que tienen que enfrentar un par de miedos que implica la paternidad adoptiva, la maternidad adoptiva y comprender que lo primero que ellos deben hacer es poner siempre en primer lugar los derechos de sus hijos y ahí está justamente uno de ellos que es la identidad. Yo sé que es duro, yo sé que suena difícil, pero no están solos, hay muchas personas adoptadas, muchas familias adoptivas y es muy bueno echar mano de eso para enriquecerse de las experiencias, mucha gente puede contar cómo fue el proceso de revelación y también entender que cada uno es distinto y que no todos van a reaccionar igual, y que si un hijo o hija adoptivo reacciona de manera compleja, difícil, pues quizás es parte de un proceso, pero por delante debe estar la verdad y el amor. Entonces, recordarles que sí, que puede ser complejo, pero que lo mejor es hacerlo bien, el que ocultar va a traer muchos más conflictos y por supuesto una violación de derechos que es terrible pensar que yo como padre, como madre, soy el que ha causado esos problemas, siempre con la verdad por delante y por supuesto yo siempre me pongo a disposición de las familias adoptivas si alguien me está escuchando y pueden conversar conmigo, sería un placer darles mi consejo o derivarles con personas para que puedan llevar este proceso que es tan lindo la adopción. Muchas gracias David por contarnos desde tu experiencia profesional y también desde tu experiencia de vida realmente son mensajes muy bonitos cuando hablas de la verdad, del valor, de la verdad, del valor, del amor y del respeto a la individualidad. Creo que es absolutamente posible y aún me gustaría también tener unas palabras finales tuyos relacionados más bien sobre la importancia del derecho a la identidad en los niños adoptados. Por supuesto, bueno, la identidad es uno de esos derechos que a mí me han apasionado desde hace tiempo y que por supuesto lo tenemos todos por ser humanos. En los adoptados es incluso más compleja, entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que recordar que el derecho a la identidad de una persona adoptada es una de las bases de su desarrollo, es decir, el famoso quién soy, es decir, la persona adoptada debe poder, tiene el derecho de desarrollar su personalidad, su condición, su vida a partir de su adopción. No digo que esto deba ser el condicionante, el adoptado no es solo adoptado, es muchas otras cosas más, pero por supuesto es algo que ha marcado su vida y buscar sus orígenes, buscar su historia, buscar su pasado, también es parte de la vida. O sea, la vida no empezó cuando te adoptaron, la vida empezó un poco antes y eso te hace ser quien eres. Entonces, la adopción y la identidad del adoptado justamente radica, la importancia, digamos, radica en esa, en estos elementos a los que me refiero, que por supuesto pueden ser muy duros, incluso en los escenarios complejos que decíamos hace unos minutos, ¿no? Producto de una violación, por ejemplo. Bueno, eso es, ese soy, de ahí vengo, por más duro que sea. Entonces, todo eso es parte de esta verdad y la verdad, digo, ¿qué persona se puede desarrollar, sea una adoptada, sin la verdad? Entonces, la identidad tiene ese valor, esa importancia en un sistema jurídico y en particular con esta visión desde los derechos humanos. Te agradezco mucho, David, por todo tu conocimiento y tu experiencia y tus mensajes. Realmente es conmovedor, es un tema que nos apasiona, creo que podemos seguirlo profundizando, estaremos atentos, todos de tu publicación y si tú me lo autorizas y algún televidente quiere contactarse contigo, pues me pueden escribir y yo encantada les paso el contacto de nuestro invitado y amigas, amigos, espero que este programa, al igual que a mí, les haya servido de mucho y sea de interés, la identidad de los seres humanos es vital para su desarrollo y como hemos visto, los derechos de los niños tienen supremacía frente a otro tipo de derechos relacionados con la adopción. Nuestro marco jurídico debe avanzar de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos y estos permiten no solo proteger a las personas, garantizan la convivencia pacífica entre todos. Yo agradezco nuevamente a nuestro invitado por su participación el día de hoy y con ustedes, amigos televidentes, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, soy Marjorie Chávez, hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.